La animación ha llegado a las terrazas y locales de ocio nocturno de Puerto del Carmen, la principal zona turística de la isla. Tal y como ven en el vídeo, la noche regresa a la popular zona de diversión del Varadero, donde residentes y turistas disfrutan de sus vacaciones. El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, asegura que en general se ha animado la llegada de turistas y con ellos la apertura de negocios. Sí, se ha reactivado, no lo he deseado, pero ha mejorado con referencia a los meses anteriores. Por lo tanto, lo que hay que es seguir actuando con responsabilidad, actuando con prudencia, cumpliendo los protocolos e intentar que el mes de agosto sea un buen mes también para la actividad económica y turística y que sea el punto de partida para la reactivación de la economía con la llegada de la temporada de invierno en el mes de octubre. Así todo, reconoce que todavía los hoteles están al 40% de ocupación en el mes de julio. Yo espero y deseo que sea superior al 40% del cierre del mes de julio, el 40% de los establecimientos alojativos abiertos. No todos están abiertos, aún siendo conscientes de que es la zona turística de Puerto del Carmen la que más camas tiene en estos momentos a disposición en la isla. En relación a las críticas por la falta de control en las terrazas, el alcalde socialista señala que cada establecimiento es responsable y que las últimas decisiones judiciales no ayudan a dar claridad a la normativa. Los eventos privados, cada cual es responsable de ello y la administración. Hay un antes y un después. La administración hasta el miércoles de la semana pasada tenía perfectamente claro y llevábamos estrictamente el control. He coordinado la Guardia Civil con la Policía Local. Ahora bien, cuando hay resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, debo de ser respetuosa con ellas, aunque no las comparta. Y entiendo que van en sentido contrario de lo que tenía que haber sido. Pero son decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Además, el alcalde afirma que hay control policial, pero no se puede tener a un policía en cada terraza. La vigilancia policial está. La policía y la Guardia Civil actúan. Lo que no hay es un policía ni un Guardia Civil para cada persona que quiera salir a la calle o para cada persona que organice su fiesta privada en su domicilio. Bastante ha tenido la policía y la Guardia Civil, que felicito a los mandos y a todos los componentes del cuerpo, por el sacrificio y la labor, la lucha y el trabajo durante casi 17 meses, controlando y sancionando todo lo que tiene que ver con el COVID. Por otro lado, el alcalde de Tías señala que se han suspendido todos los actos festivos públicos, como verbenas o eventos multitudinarios, que no se puedan controlar.